20 minutos para las 8 de la noche. Iván Gutiérrez está con el alcalde Luis Revilla. ¿Qué medidas se adoptarán en La Paz, en el municipio de La Paz, de cara a las fiestas de fin de año a propósito de la pandemia? Iván, te la dejo picando. Buenas noches. Muy bien, ok, muy bien. Lo vamos a preguntar al alcalde Luis Revilla, que en este momento está atendiendo a los vecinos de amor de Dios. Alcalde, ¿qué va a pasar con las nuevas medidas que se van a tomar a partir de hoy? Hoy día ha tenido una reunión justamente con la gente del CEDES. Sí, hemos tenido una reunión con el CEDES. Nos han informado, nos han dado datos de los últimos días respecto a un preocupante incremento de casos de COVID, que todavía no es un rebrote, pero sí les ha generado preocupación. El día lunes hemos convenido tener una reunión del COED con la participación de todas las autoridades y un informe del CEDES y del municipio de La Paz y del Alto Conjunto, de tal manera que hasta que se produzca esta reunión no vamos a asumir ninguna flexibilización a las actividades tal como están en este momento, porque los especialistas están preocupados de que pudiera complicarse la situación con motivo de las fiestas de fin de año. Así que vamos a tener esta reunión el lunes y ahí seguramente vamos a asumir las decisiones que correspondan. O alguna flexibilidad o mantener exactamente las cosas como están hasta el momento en la Ciudad de La Paz con el funcionamiento de las actividades hasta las 10 de la noche. Alcalde, ¿el municipio está preparado por un posible rebote o no? Estamos trabajando en eso, con el CEDES, porque no es solo un problema del municipio de La Paz, del conjunto del departamento. El sistema de salud tiene una parte en nuestros hospitales municipales que han sostenido este primer momento tan difícil a lo largo de este año, pero necesitamos que el resto del sistema de salud pública también esté listo y esté preparado y estamos trabajando en eso. De tal manera que si el resto del sistema también abre las puertas para poder llevar adelante estas atenciones, seguramente estaremos mejor. En nuestro caso, tenemos los dos hospitales, el de La Portada y el de Cotaúma listos para atender a enfermos de COVID. Son hospitales exclusivos, sentinelas, que así se van a mantener de aquí hasta inicios del próximo año. Bueno, entonces el lunes tendremos noticias, alcalde. Así es, el lunes después de la reunión del COED que se ha definido esta tarde. Muy bien, le agradecemos mucho al alcalde Luis Rivilla que nos ha atendido. Iván, Iván, que no se nos vaya, porque, a ver, tengo una duda muy razonable que comparte buena parte de la población. ¿Qué pasa con los restaurantes y salas de fiesta? En particular, Nochebuena y Nochevieja. Rápidamente, Iván. Perdón. Bueno, perfecto. Me dice Ramón, ¿qué pasa con los restaurantes? Noche Nueva, Nochevieja, ¿qué va a pasar con estos? Estábamos, estábamos, Ramón, buenas noches. Estábamos pensando dar alguna flexibilidad del 24 en la noche y el 31 en la noche, solamente hasta la 1 de la mañana, no más que eso. Pero la verdad es que el informe del CEDES hoy nos ha preocupado y hemos determinado frenar esa decisión y analizarla en este conjunto de información que vamos a tener por parte del CEDES y las direcciones de salud el día lunes. Así que, no, de momento todo se mantiene como está, el funcionamiento de todas las actividades económicas, incluidas los restaurantes y demás, hasta las 10 de la noche en la ciudad de La Paz. Ahora sí, espero haber llegado con autoespectivas, Ramón. Ahí está la respuesta del señor alcalde que tiene que irse a otro lugar en este momento y, bueno, pues, nos ha tenido la gentileza de atendernos en esta noche. Mira cómo te aplauden. Estupendo, muchas gracias, Iván. Un abrazo. Muy bien. Volvemos aquí.